hola buenos días el otro día cuando puse el último vídeo la semana pasada dije que bueno que me habían pedido una serie de amigos que dijera o que hablara de alguna cosa determinada en esta ocasión mi amigo Víctor García Rayo pues me dice porque no hablas de las paletas porque él me ve que siempre tengo que ir al estudio cuando viene por aquí me ve que siempre tengo en estudio algunas que otras paletas y que pillo una cojo otra bueno las paletas vamos a hablar de las paletas y utilizo las paletas en función del tamaño del cuadro que estoy pintando o si estoy aquí en el estudio o si estoy pintando en el exterior esta es una paleta esta es de meloncillo es una paleta que pesa poco es muy agradable al tacto y que está perfectamente equilibrada entonces es más gruesa la parte esta la parte digamos interior la parte que está más cerca del cuerpo la paleta se coge de esta forma con estos dedos hay una parte que es más fina que es esta que se compensa el peso con respecto a esta con los colores que aquí se ponen entonces al poner los colores compensa con el peso ten en cuenta que los colores están hechos con aceite de linaza una mezcla de aceite de linaza que sirve de aglutinante y una serie de minerales y eso provoca un peso si cogéis un bote de pintura de óleo al peso os daréis cuenta que eso tiene cierta consistencia cierto peso como la anécdota que contó el famoso torero en el festival del baratillo morante de la puebla cuando le entregó una radio un tío a su padre y le dijo esto es bueno porque pesa bueno pues los colores al óleo son buenos porque pesa y tienen cierta cierto cierta calidad cierto peso cierto es algo que va a perdurar está hecho para perdurar por eso pesa exactamente así pero vamos duran y pesa las dos cosas bueno pues ya tenemos una paleta ahora voy a explicar también cómo se usa la paleta la paleta pues bueno hay una cosa que es imprescindible en una paleta tener un trapo hay otra cosa que también es imprescindible en una paleta los pinceles que podemos usar y podemos ponernos tantos pinceles como queramos en la mano incluso si queremos usar una paletina veis que ya tengo la paleta perfectamente cogida no se me pasa no se me cae y además podemos usar también un tiento fijaros que se puede usar el tiento y se puede usar los pinceles y todo está perfectamente equilibrado con el peso aquí el peso de los colores y el uso de los distintos elementos que vamos a utilizar para pintar una paleta manchar en el exterior siguiendo con estas paletas vamos a utilizar ahora otra paleta que la utilizo para que la uso para manchar en el interior bueno cuando cuando estoy pintando al estudio utilizo que esta que es de caoba el principio es el mismo hay algunas que están compensadas con un con un con un taco de madera aquí que le da el equilibrio en esta en este caso están compensadas están perfectamente fabricadas para que sean más finas en el borde exterior y más gruesa en el borde que tenemos pegado fijaros que tiene este es este esta este bocado que tienen dado lo que hace es buscar que se acople de alguna forma al brazo y al cuerpo y queda perfectamente equilibrado peso equilibrio de formas para poderla uno usar pegado al cuerpo para que no o para que te pese lo menos posible y colores y los elementos que vamos a llevar esto es para el exterior ya tenemos dos paletas hay otra paleta que la utilizo para pintar cuando llevo una caja de pintura y es la propia paleta de la caja de pintura en este caso no está equilibrada no tiene contrapeso es todo igual y tiene esta forma para adaptarse a lo que es la caja de pintura bueno no estoy explicando nada que no sepáis porque cualquiera que sea aficionado a la pintura que tenga una cajita os se dará cuenta esta que es más o menos fina que es ligera que no pesa mucho pero se coge de la misma forma tener en cuenta de que debe estar compensada ahí yo he visto a personas que la cogen así que incluso que la cogen así no no la paleta está hecha para que descanse sobre el brazo descansa sobre el brazo y así no es más menos pesado el pintar el sostenerla no bueno pues esta es la típica paleta de la caja y cuando estoy pintando en el estudio y pinto sentado porque manchar es más dinámico y yo mancho lógicamente de pie porque además es un ejercicio bastante parece que incluso es gitártico porque llevo ciertas prisas pero cuando la pintura se convierte en pintura de estudio pintura de caballete de estudio suelo sentarme de vez en cuando entonces cuando me siento utilizo esta paleta que es una paleta de cristal que yo en este caso he descubierto un cristal que venden en Ikea para ciertos moldes que están ya pintadas por debajo tienen una pintura de color blanco con lo que me da una transparencia y veo perfectamente los colores entonces yo creo que este es el capítulo de las paletas que uso yo hemos hablado de las paletas para pintar sentado un cristal la paleta que es de el propio elemento que trae la caja de pintura planita cuadradita o rectangular muy ligera una para manchar en el estudio y cuadros de ciertos fustes de cierta importancia de la cual tenemos tenemos que utilizar mucha pintura mucha materia mucha pasta en ella y una última paleta que es más pequeña más ligera de meloncillo y perfectamente equilibrada que utilizamos para el exterior espero que con esto me haya explicado razonablemente bien y bueno he abusado del tipo muchas gracias